Este es Íñigo Orduña, seguro que lo conocéis porque es uno de los míticos cámaras de Aucha.info. Normalmente anda grabando acciones y manifestaciones del movimiento popular navarro y precisamente por ello suele tener problemas con la policía. Ya he perdido la cuenta de las veces que me han denunciado con la ley Mordaza y similares. La última vez en junio del año pasado, durante la grabación de esta acción de gasto comunista contra la especulación inmobiliaria en Iruña, fue sancionado por la Policía Municipal. Hola, buenas. Me va a facilitar su identificación, caballero. Me acusaron de haber difundido imágenes de los policías atentando contra su intimidad y poniéndolos en peligro porque podrían haber sido reconocidos. Además, dijeron que los hechos se produjeron con violencia, amenaza o intimidación, con uso de prenda que cubría el rostro impidiendo su identificación. Llevaba mascarilla, no me quería contagiar. Y utilizando menores de edad en situación de vulnerabilidad. Todo ello con el ánimo de incrementar al máximo la gravedad de los hechos. Pero lo más grave es que un policía afirmó en la denuncia que yo le dije, no me va a pasar nada y me limpio el culo con vuestras leyes españolas. Yo nunca diría eso. Íñigo ha tenido suerte esta vez, porque hay imágenes de vídeo que demuestran que lo que dice la gente es falso. ¿Me ha agravado el caballero? No. ¿Eh? ¿Yo soy yo, verdad? Sí. ¿Y lo difunden en redes? Pues si lo difunden en redes tendrá que sancionar al medio que lo ha publicado. ¿Usted? ¿Usted cree que ha originado...? No, 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 al que lo publica, al que lo publica. No, 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 no. Bueno. Usted se tiene que leer bien la ley 4. Bueno. Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento de Iruña que se retire la sanción en su contra y que se investigue si el Policía Municipal número 734 ha incurrido en un delito de falsedad en documento público, castigado con penas de cárcel, inhabilitación y multa. Desde Ahocha.info seguimos comprometidos con dar la voz al movimiento popular por encima de las multas y la persecución policial de la que somos objeto por nuestra labor informativa. Es que ricasco. Gracias.